De las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña Lucas tizo y generoso, todo nervio y corazón veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico a Dalí, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid a triunfar en buena línea, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid, Alán Madrid noble y bélico a Dalí, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Enemigo en la contienda, cuando pierde dan la mano sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano Los domingos por la tarde, caminando a Chamartín Las mocitas madrileñas, las mocitas madrileñas van alegres y no hay sueñas porque juega su Madrid Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico a Dalí, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid a triunfar en buena línea, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid, Alán Madrid noble y bélico a Dalí, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid a triunfar en buena línea, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres campeón de Europa por décima vez ¿Cómo no te voy a querer? Si eres campeón de Europa por décima vez ¿Cómo no te voy a querer? Qué sé si eres campeón de Europa por décima vez ¿Cómo no te voy a querer? Qué sé si eres campeón de Europa por décima vez Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Si eres campeón de una hoja Guarda aquí, madre Guarda aquí, madre Guarda aquí, madre Guarda aquí, madre Historia que no existe Historia por hacer Porque nadie resiste Tus ganas de vencer Ya salen las estrellas Vivimos a partir De demás y de cerca Los traes hasta aquí Llegó tu camiseta De nada morador Los días que tú juegas Son todo lo que soy La torre de la saeta Me ataca a mi matrim Soy lucha, soy belleza El grito que aprendí Saber, saber, saber A la madre Y nada más Y nada más La torre de la saeta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!